Esta restauración de este monumento a la enfermera que representa todo lo que es la parte sanitaria del hospital y de todo lo que es la red de complejidad que tiene sanitaria el departamento, representa esa dedicación, esa actitud que tiene siempre el cuidado de los pacientes. Este monumento fue realizado en gestión anterior, está la placa donde está el nombre del anterior intendente, de Jorge Jiménez y nosotros venimos a hacer una restauración, darle continuidad a las cosas que se han hecho bien y como siempre consideramos que las buenas causas hay que seguirla, hay que potenciarla para que se visibilice. Más después de una pandemia el reconocimiento, las felicitaciones a todo el personal de enfermería, a sus autoridades, al doctor Omar Dengra, al doctor Nota, a la gente de enfermería que trabaja ardua y continuamente al lado del paciente. Quienes venimos de salud sabemos lo que es el rol de una enfermera, el rol de una enfermera que tiene una continua comunicación con el paciente, también a todo el personal administrativo, a la cooperadora que este año nos dejó su presidenta, Chicha de Gaetano, mi reconocimiento como aquellos médicos y enfermeros que perdieron también la vida en esta pandemia. Además de usted como médico suponemos que también tienen gratos recuerdos de muchas enfermeras que han trabajado con usted, la red de auxilio que tiene cualquier médico, ¿no? Sí, de este hospital, del hospital de Rivadavia, del hospital Humberto Noti, aparte uno el reconocimiento lo hace porque evalúa la tarea diaria, esa tarea que es con una dedicación tremenda. Ustedes saben muy bien lo que significa para un chico, para una embarazada, para una parturienta, para un paciente que está en terapia, lo que es tener esa presencia de la enfermera y de los médicos. Pero la enfermera está continuamente al lado del paciente, está pesquisando los detalles más mínimos que tiene que tener un paciente y esa es la labor que tiene una enfermera, el cuidado, el cuidado intenso en cada uno de los pacientes.